La puerta estaba cerrada, la suerte junto a Dios por ver, a su derecha es el mar. Y un ángel viejo mirando, bien con quien no se vea, y con su lira cantando, ay si esto fuera una guitarra, con la que seguir tocando. La habitana, la habitana, la más bonita y galana, divina la gana, va a estar te besando, y con su lira cantando. La habitana, la habitana, la más bonita y galana, contigo en la tierra y te sigo besando. San Pedro estaba brincando, la puerta estaba cerrada. San Pedro estaba cerrada. San Pedro estaba cerrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!